¡Aplausos! 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 Tengo la camisa negra Pues mi amor está de puto Tengo en el acá una pena Eres por culpa del puto Yo sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Tengo la camisa negra Y una perna que me puede Al parecer que no me quiere Me pongo una otra vida Me pongo una vida Me pongo una vida Me pongo una vida Me pongo una vida En el verano Marejo de tu amor Me quedé de morir Sano y lleno de dolor Respire de ese mundo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo sopo el toro Tengo la camisa negra Porque negra me muero amada quiero divertir la calma y casi pierdo mi cama ya no lo amaré de mi amor y si no tengo la camisa negra y de gran flor de mi equipo para enterrarse a los brazos Tengo la camisa negra, hoy tu amor no me interesa Lo que ayer me subo a gloria, hoy me sabe pura Miércoles por la tarde y lo que no llegas Ni siquiera muestra señas Yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Más parece que solo me quedé Fue pura, no, 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 mentira que me quita Para hacer a mí, hasta el día y conmigo Me verde, me lleno, alevo de tu amor Me entregué morir duro y lleno de dolor Despieres en su humo amargo de tu adiós Desde que no me quito, yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque la negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby, te digo porque sigo un rol Tengo la camisa negra y negra porque va en mi pulmón Tengo la camisa negra, porque la negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby, te digo porque sigo un rol Tengo la camisa negra y el cuantón y el maldito Tengo la camisa negra y el maldito